crucificar al ejército y soltar a los bandidos columna del general retirado eduardo enrique zapateiro para semana solo de esta manera la estrategia daría los resultados calculados desde la imaginación perversa y apatria de quienes pretenden día a día crucificar a la institución más querida por los colombianos y soltar a los bandidos de todas las estructuras criminales las fuerzas militares y la policía nacional deben estar claras del papel que cumplen dentro de una nación donde la democracia se constituye como el pilar inamovible que garantiza respeto de los derechos fundamentales y de todo aquello que nuestra constitución política describe en sus páginas al tiempo que desde el gobierno se ordena a la fuerza pública no levantar las armas ante el pueblo paradójicamente las estructuras criminales cada vez más fortalecidas atacan despiadadamente a nuestros soldados y policías duele el alma sentir que para ellos al parecer no hay derechos humanos que respetarles frente a los últimos acontecimientos de orden público se reciben diferentes mensajes en los cuales se pone presente la inmensa preocupación que embarga a todos los colombianos de una u otra forma se avivan conversaciones en las cuales todos creemos tener la fórmula mágica para poner fin a la escalada terrorista de la que somos víctimas sin embargo mientras la política de paz total siga atando de manos y pies a nuestra fuerza pública no habrá comandante que pueda lograr los resultados que esperamos todos los ciudadanos en estas breves líneas quiero expresarle al mando militar y policial con todo respeto y total consideración que la angustia ante la situación del país invade tanto la reserva como la sociedad civil conozco a nuestras fuerzas militares y de policía y por ello estoy seguro de que desde ya deben estar trabajando la manera en que asumen estos retos para evitar el colapso total de nuestra nación el 70% de los colombianos estamos preocupados lo escucho de boca de los asistentes y participantes en diferentes escenarios conferencias charlas presentaciones y reuniones el sentimiento es como que esto va por muy mal camino hoy el líder que gobierna el país de manera irresponsable sin pruebas de ninguna naturaleza expresa sistemáticamente en escenarios públicos que no van a asesinar que lo van a envenenar que hay un conflicto en su contra que están conspirando contra su gestión de gobierno la verdad es que todos hoy en colombia hacemos cadenas de rosario y le pedimos a la fuerza pública que brinden al líder que cuiden a nuestro gobernante porque precisamente lo que no queremos es que el presidente le pase absolutamente nada lo único que queremos es que a él y su equipo de gobierno le vaya muy bien porque si a él le va bien al país corre la misma suerte no podemos permitir que cortinas de humo nos distraigan de la real gravedad de la situación en la que estamos sumidos no podemos ser indolentes ante el dolor de nuestros soldados y policías heridos y caídas víctimas de las masacres de los terroristas ni ante el sufrimiento de sus familias ellos son parte del pueblo son colombianos son hijos esposos padres merecen nuestro reconocimiento y nuestra admiración hay un 30% de compatriotas que hoy acompañan a su líder en sus terquedades soberbias y caprichos calculados nosotros el 70% restante no podemos permitir que sean ellos quienes manejen la agenda del país tenemos que seguir levantando la voz para que cada vez más personas sean conscientes del aterrador panorama al que nos están llevando las políticas desastrosas de este gobierno no sólo en materia de seguridad sino también en lo económico y en lo social por ello quiero seguir invitando y motivando a todos los colombianos a mirar la política con la seriedad que se merece está en nuestras manos la posibilidad de elegir un buen gobernante en 2026 alguien que realmente esté al servicio del pueblo y no uno que busque servirse de un gobernante con capacidad para reconstruir todo lo que durante estos años hemos perdido todos somos responsables de lo que elegimos así que preparémonos para elegir al mejor o por qué no a la mejor